Ya tenemos a Irine Vega, sí, ahora otro aplauso. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hostia, te veo cortada, te veo así. Sube la cámara un poco. ¡Ay, ay! Te vemos bien, con lo guapa que eres, hombre. Y muchísimas gracias por estar aquí en la dirección correcta. Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, el privilegio es nuestro de tenerte. Así que muchísimas gracias, me repito y me repito y me repito, que siempre te vendo en los reportajes como la pelirroja peligrosa. Pero de peligrosa tienes poco, eres muy buena gente. Y mira, fíjate que nos concedes aquí en tu casa, ¿no? Me imagino. Sí, estoy en mi casa ahora. Más privilegio doblemente. Así que bien, vamos a empezar con tu entrevista. Yo ya te conozco un poco, pero para los analfabetos o gente que no esté muy metida en el mundo del porno. Yo no veo nada de porno, no sé quién es. Ah, ¿no? No me lo creo, como hombre. ¡No me lo creo! Luego vamos a sacar cosas. Bien, pues, ¿por qué el nombre de Irina Vega? Es que tenemos aquí al lado a Jonathan Bives, ¿eh? El famoso cómico. No soy famoso, soy cómico solo, ¿eh? Sí, venga ya, venga ya. Nada, sigue tú con tu entrevista, por favor. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Por qué el nombre de Irina Vega? ¿Verdadero o artístico? Es el nombre artístico, sí. Muy bien. ¿Y por qué Irina Vega? Pues mira, Irina venía de una chica que trabajaba conmigo cuando era teleoperadora y la conocí, me gustó mucho el nombre. Ah. Y Vega viene de... Porque soy muy cinéfila, ¿vale? Y una de... Bueno, la primera película por la que empecé a fijarme en el cine, que fue Pulp Fiction. Pues quise poner un nombre que fuera español, así, que fuera como una especie de homenaje a esa película. Y bueno, viene por Vincent Vega. Anda, que fíjate, fíjate. Y aparte, yo sé que también iba a decir, ¿no, friki? ¿Por qué? Porque yo sí que soy un friki. Me gusta mucho el anime, el manga, los videojuegos. Por ahí quiero tirar. Yo sé que he visto por ahí, por el Twitter, Gamer. Irina Vega Gamer. A ver, explícanos eso. Pero que a mí eso me interesa más a veces que las cositas guarrindongas. Vale, me gusta, me gusta. Pues mira, yo es que desde que era muy pequeña siempre he jugado a videojuegos, con ordenador. Bueno, pues siempre he jugado. Entonces, ahora, no sé, como que quería un poco mostrar esa faceta mía, digamos. Que, bueno, ya más o menos los que me conocen de hace tiempo y tal, pues saben que está ahí. Pero ahora con YouTube, pues como ahora es tan fácil poder retransmitir las partidas y demás, pues eso. He hecho el canal en el que, bueno, aparte de gameplays subo otras cosas, también otros proyectos y tal. Pero bueno, básicamente sí, es de los juegos a los que juego, sí. Bien, ahora, realización es que mientras yo estaba escuchándote le he mandado un favor a nuestra regidora Mary, que también aparte es fotógrafa de regidora. Le he dicho, poner el logo, por favor, que quiero hacer propaganda de la empresa y marca que tiene aquí nuestra Irina, que es Alpor... Nunca lo sé pronunciar bien. Ya sabes que soy un poco cáteto. ¿Cómo es, bien dicho? Alpor... For... ¿U? ¿No? Alpor... For... You. For... You. You. Ah, vale. O sea, vendría a ser como una bolladura en inglés, que es Alternative For... For... You. Ah. O sea, por un alternativo para ti. Toma ya, fíjate. ¿Qué es el por alternativo? ¿Te la pelas con la izquierda? Pregunto, ¿eh? ¿Lo ha escuchado, Irina, eso? No lo sé. Sí, sí, lo he escuchado. ¿Qué le respondemos, Irina? Bueno, si queréis, os lo aclaro. A ver, el porno alternativo viene siendo lo que es el porno que se sale fuera del porno convencional, que básicamente se rige por... O sea, lleva una línea que está muy marcada y que suele ser así en casi todas las escenas, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa? O sea, en cuanto a lo que es la estética de los modelos, en cuanto a cómo es la construcción de la escena y demás. En el porno alternativo es todo lo contrario. O sea, no hay ningún tipo de norma, no hay ningún mínimo de tiempo establecido, ni de estética, ni la belleza de las modelos sea... O sea, se trabaja con gente amateur, con todo tipo de estéticas, con chicas y chicos tatuados... Entonces, es eso. Normalmente, se trabaja con... Bueno, por lo menos en mi página web, en Alporforio hemos creado como una comunidad de directores y fotógrafos que trabajan este género. ¡Ay, qué chulo! Cada uno ofrece su estilo y su visión del porno. ¡Anda! En dos palabras sería... Oye, pues tú sabes que es mi paraja es fotógrafa. ¿Sí? Pues nada, que me mande el porfolio. Ya sabes, mire, ya tienes trabajo. En dos palabras sería... Sí, le ha quedado un gran aplauso a ella porque también se ha llevado un premio. ¡Hombre! Un premio muy importante. A ver, repite, repite que no lo he oído bien esto. Dice que hay que darte un fuerte aplauso porque te has llevado un gran premio o una nominación. Que yo he estado viendo un poquito los ninfas, ¿eh? Que has estado nominada. Sí, bueno, nominada y este año gané mejor web de contenido para adultos. Ya, ya lo sabía, pero quería que lo dijeras tú. Ha sido mejor. Ya sabes cómo soy. Pues sí, así que esto se merece un fuerte aplauso, pero que llegue hasta Gandía, si no me equivoco. Oye, una opinión solo. Sí, sí. Jonathan Bives te quiere comentar. Una cosa. Un par de cosas breves que quería hacer un inciso. O sea, entonces, para que yo lo entienda, le pongo un alternativo. ¿Serían dos palabras? ¿Natural y espontáneo? Eh, podría... Es que es muy difícil definirlo solo con dos palabras. Bueno, yo para hacerlo breve, ¿sabes? Podría hacer dos de ellas. O sea, que es como natural, que no hay como normas y que es espontáneo, que cada uno va haciendo lo que le viene, va grabando y de ahí surge una historia. Sí, no, o sea, porque sí que hay... O sea, sí que es pues... Es que ya te digo, no hay normas. Entonces, puedes grabar tanto improvisado como desarrollar una escena, claro que sí. Lo que pasa es que es eso, que, por ejemplo, en el porno convencional, pues normalmente exigen que haya una duración de unos 25 o 30 minutos de escena y aquí no. O sea, yo he grabado escenas que duran 8 minutos. Esta es la historia que quiero enseñar y no tiene por qué ser... Pues vamos a intentar, Irina, a ver si Realización puede buscar al por... Bueno, como está escrito aquí en el logo, es que si lo digo me sale mal. Al por for you. Sí, a ver, está quedado claro la primera. Hombre, porque cuando llegue a casa me voy a conectar al por for you ya. Porque no tienes como un sensor o un texter, pero me aseguro que esta noche se conecta. Seguro. Pues mira, afíliate, afíliate. Hombre, seguro. Aparte, si eres gamer, esto me interesa muchísimo. Hombre. O sea, yo soy friki, los videojuegos de siempre. Vamos a ver, mientras te hacemos preguntas, a ver si no encuentras la página. ¿Cuántos años...? Yo ya lo sé también, pero ¿cuántos años lleva ya en la industria? Pues llevo unos 11 años, más o menos. ¡Guau! Eh, ¿cómo...? A ver, esto es muy fácil. ¿Cómo veías tú el porno hace 11 años y cómo lo ves ahora? Uy, te pido. ¿Crees que ha evolucionado en estos 11 años? Repite, porque no te he oído al principio. Sí, que como hace 11 años que estás en el porno, ¿lo ves igual hace 11 años que ahora? ¿Crees que ha evolucionado? ¿Crees que está mejor? ¿Crees que está peor? ¿Cómo lo ves? Creo que en ciertos aspectos ha mejorado y en otros no. O sea, por ejemplo, tal como se está desarrollando en internet, sí que hay cosas con las que ha evolucionado, porque ahora es mucho más fácil acceder al contenido. Sí. También se ha normalizado bastante el tema de los tatuajes y tal. La verdad que ahora se ve un poco mejor. Bueno, sí, no. O sea, hay productoras que son un poco más permisivas, pero sí que es verdad que en general las productoras no les gusta trabajar con modelos tatuadas, cosa que me parece muy mal. Y bueno, no sé, ¿qué otros aspectos? Sí, no sé, supongo que ha ido a mejor. Ahora lo único que se echa en falta un poco es el que se ha dejado de hacer películas como tal. O sea, con su historia, con su argumento y demás. Ahora casi todo lo que se produce son escenas sueltas en las que, bueno, lo que os he dicho antes, pues duran unos 25 minutos y tal y son solo 6 o 100%, no tienen historia ni nada. O sea, algunas sí, pero bueno, son historias como súper básicas que, bueno, han evolucionado un poco con el tema de lo típico del fontanero o el butanero que va a la casa, pero básicamente al final es lo mismo. Bien, hemos estado poniendo, no sé si lo has visto, hemos estado poniendo un poquito la página. Lo que pasa es que me ha hecho realización que depende por dónde querían indagarse, vean demasiadas ya cosas que nos pueden comprometer porque, claro, no dejamos de emitir por Facebook y luego esto va para YouTube. Mira aquí. Uy, 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 uy. Quita, quita, quita. Uy, uy, uy. Cuánta perversión. Uy, uy, uy. Ah, nos los están poniendo a nosotros, ¿a qué no lo ven ellos? Ah, vale, vale. Uy, qué cuanta perversión. Los hemos despistado totalmente, ¿eh? Lo que se estáis perdiendo audiencia en All Power For You, eh. Mira, hasta lo digo bien. Bien, vamos a ver, queremos conocer más a Irina porque tampoco la podemos retener aquí mucho que tiene cositas que hacer, que yo lo sé. Así que los ratos que no estás trabajando, que no estás emitiendo, los ratos que son para ti, ¿a qué los dedicas? ¿Estudias, lees, vas al gimnasio, trabajas en otras cosas, no sé? Eh, la verdad que últimamente estoy súper liada entre la página y el canal de YouTube. Ajá. Me estoy muy liada, pero bueno, sí, intento pues quedar con mi familia, darme paseos con mi perra. ¿Sí? Eh, como os he dicho antes, pues me encanta el cine. Viniendo del porno, ¿cómo puedes? ¿Cómo podemos interpretar eso, eh? Dando viajes con mi perra. De retorno, ¿no? No sea, bastante normal. La verdad que llevo una vida bastante normal, a pesar de que mucha gente no se lo cree. Me lo puedo creer. Cuando he visto lo de gamer... Yo siempre lo creo, Irina. Vale, gracias. Y si eres gamer, o sea, ya está todo dicho. Irina, noticia de realización, porque tengo por todos lados un mensaje. Me dicen esto, mira esto, mira esto, encima los cascos, que es como el chivato de televisión, pero a lo bestia, ¿no? Me dice Alberto Conde Castro desde Andoa, en Guipúzcoa, que es un seguidor del programa, dice... Yo lo que hace Irina Vega lo definiría así, original, alternativo e improvisado. Ajá. Bueno, pues, de opiniones tiene que haber de todo. Hace un montón de años, o sea, casi desde cuando empecé. Y está muy contento porque ha llegado a tiempo para ver tu entrevista, eso hemos leído por ahí. Sí, un seguidor que va a todos los salones, se llama Alberto Conde Castro. Sí, sí, es que es eso, que lo conozco de las redes sociales y de que ha ido alguna vez a los festivales. Es un tío de puta madre. Y está muy contento porque ha llegado a tiempo para ver tu entrevista. Así que, mira, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿cuáles son tus hobbies? Ya sabemos que te gustan los videojuegos, pero si tuvieras que escuchar música, ¿qué música escuchas para ti? Pues escucho mucha música también, sí. Pero, ¿cuál es el estilo que podría definirte? Por ejemplo, yo soy rockero y punk y tal, y esto así, en cuestión de música. ¿A ti qué te gusta? Sí, me gusta. Es que la verdad que me gustan bastantes géneros musicales. Me gusta también el rock, la electrónica, el metal un poco también, no sé. ¿Has dicho musicales? Musicalmente. ¿Eh? ¿Has dicho musicales? No. Ah, vale. Musicalmente. Ah, se me ha ido la olla. Perdón. Musicales, sí. Oye, a mí me encantan los musicales, ¿qué pasa? Bien, vamos a ver. Los musicales, el único que puedo decir que me gusta es la pequeña tienda de los horrores. La tienda de los horrores. Hombre, mírate Rent, te lo recomiendo. ¿Cuál? Rent. Rent. Rent, R-E-N-T. ¿Por qué me suena una empresa de furgonetas? No voy a apuntar. Porque es muy rockero el musical este y para mí creo que le gustaría. Perfecto. A ver, y volviendo un poquito al porno, que es por donde te conocemos. ¿Qué es lo que más te gusta del porno? Lo que más me gusta, pero bueno, no sé. Es que, o sea, ¿en qué sentido? Como directora, como performer, como todo en general. Y si hubiese algo en el porno que no te gusta, que yo sé que hay cosas, pero tampoco te quiero meter aquí en un compromiso. Levemente, por decir algo, ¿qué hay algo que no te guste del porno? Algo que no me guste. Tampoco te comprometas, ¿eh? Hasta donde te quieras hablar. Mira, o sea, lo más a destacar sería la paciencia que hay que tener a nivel social. Eso es lo que... Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí hay mucha gente que no quiere venir a este programa porque como pone la erección correcta y hago reportajes en los salones, se piensa que esto es un programa hiper porno. Y dice, hola, ¿cómo voy a ir ahí? Pues sí, sí, o sea, que sé lo que es eso también un poquito, lo del entorno social que... Y luego, y luego están todos los salones a reventar, que eso es otra. Hay gente muy cansina, ¿eh, con esto? Pero claro, da como vergüenza social admitir ciertas cosas. Bien, vamos a ver. A Irina Vega, por así, para los chicos que estén escuchando esta entrevista, ¿qué tiene que tener un chico, en teoría, para que a ti te pueda llamar la atención? ¡Chan, chan! Hombre, yo creo que ya lo sabes, pero... Calla Lina Liche y todo eso, ¿no? Pero la cuestión es que te conozcan los demás, un poquito. Si le gusta mucho el cine, igual o más que yo, ya me tiene el 70% ganado. Pues eso no es muy difícil. No te creas, ¿eh? A mí me pesa mucho encontrar a gente que le guste mucho el cine. ¿Cuáles son tus directores favoritos? Mis directores favoritos, pues mira, te podría decir Gaspar Noé, Lars von Trier, Tarantino, por supuesto. ¿Cómo se nota que no tira lo comercial, dentro de lo que cabe? Sabe de cine, sabe de cine, solo por decir lo que ha dicho. A mí en Lars von Trier encuentro que en algunas cosas es bastante cansino. Es decir, que es un gran director, pero hay cosas que me cansan. Hay veces que se le va bastante la castaña, pero eso me gusta. Esto es como cuando le preguntas a alguien que no sabe... Y bueno, aún así tiene películas que son muy buenas. Es verdad que hay algunas que se le va mucho la olla, pero... ¿Y Tim Burton no? Pero me gusta... Últimamente no. Estoy contigo. Como medio gótico que soy. Me gusta bastante. Estoy contigo en ese aspecto. Tim Burton era muy bueno, pero es como todo. Ramstein también cuando salió era en la caña y yo creo que cada vez... ¿No? Y Terry Gillian le pasó lo mismo. Terry Gillian, que era el director de los Monty Python, al final hizo unas películas que no entendía nadie. O sea, al menos yo. O sea, me acababa mirando y diciendo... Esto es de Terry Gillian. Y con lo bueno que fue la vida de Brian, ¿eh? Y con lo bueno que fue Miedo y Asco en Las Vegas también. Porque es de Terry Gillian... Es que quiero demostrar que soy muy cinéfilo para que me llame Irina. Porque te preguntabas si era de Terry Gillian en la película de la vida de Brian. Sí, que lo es. Igual que los caballeros de La Mesa Cuadrada. Pues sí, bien. Vamos a ver, vamos a tirar a Irina. Irina, Irina, Irina. A día de hoy, en estos 11 años, por poner un número, no tiene que ser 317, no. Por poner un número relativo, ¿cuántas escenas crees que habrás hecho? ¿Este año? No, en los 11 años. Por poner un número relativo a tu carrera. No lo sé. ¿500? No sabía decirte porque hay épocas que he grabado bastantes escenas, otras he parado un poco y me lo he dedicado más a mi página web. Y otra, es que ya te digo, ahora este último año sí que he grabado bastante más. Es que no sabía decirte. O sea, solo para mi web sí que te puedo decir que, no sé. Pues venga, va, de tu web. Más de 850 más seguro. Solo para mi web. Vale, pues contemos que son 5 veces más, por lo menos. En general, sí. O sea, yo ya sé, tu trayectoria es muy larga. De hecho, cuando yo entré en este mundillo, tengo un amigo que es fanático tuyo. No vamos a decir su nombre porque creo que ya sabemos de quién hablamos. Y de hecho, le he dicho que viniera hoy, pero como se ha hablido un poco, que aquí a lo mejor no estabas realmente, dice... Nuestro amigo barricano, hombre, que está para chuchillo. Así que le mandamos un fuerte aplauso, aplauso por él también, hombre. Te quiere mucho. O sea, para él eres la mejor actriz, indiscutiblemente, que lo sepas. Yo he venido para hablar con Irina solo. ¿Ah, sí? Lo mío no tiene importancia. No, o sea, lo sabía yo. Con una pelirroja así al lado. ¿No ha visto el cartel? ¿No ha visto el cartel? ¿No ha visto el cartel? Como asustado, como diciendo... Bueno, eso lo han puesto él. O sea, yo quería feliciarte por tu carrera. Y más en esta era digital, que hay tanta competencia. Que estés haciendo una cosa diferente, que funcione y que llegue a tanta gente. Es mucho trabajo y hay muchas horas detrás y sin dormir. Y yo escribo cosas que para mí todo es arte. Y es un arte, digamos, similar. Quería felicitarte por tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y espero que todo te vaya muy bien. Y aparte que hace 11 años o eras bueno o valías para esto y tal. O nada, ¿eh? Porque era muy diferente. Ahora, bueno... Digamos que casi cualquiera puede hacerlo, por así decirlo. Y entonces no valoran las cualidades que puede tener, como tú puedes decir, de interpretación... No, es que hay mucho trabajo detrás de... Irina, aparte de ser una tía de puta madre... Tengo muchas horas llegada al ordenador. No os podéis ni imaginar cuántas horas me paso sentada delante del ordenador. Muchísimas. En ese Apple editando, ¿eh? Ya somos dos. Y esos momentos que mueves el ratón y ya no sabes por qué lo mueves. Dice, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Dice, voy a empezar otra vez. Eso lo llamo yo, estar perdida en las carpetas. ¿Están perdida? En las carpetas. En las carpetas. Bien, Irina, a ver. En estos 11 años, ¿alguna anécdota graciosa que recordar de algún rodaje, de algún salón, de algún evento que te haya pasado? Pero graciosa, ¿eh? Que ya sabemos que de no graciosos también hay algunas que sí, que si las contaras fliparíamos todos. O sea, sí, la verdad que yo creo que este mundillo es la mayor concentración de anécdotas que se pueden contar. No sé, una que me acuerdo siempre, de cuando empecé a grabar porno, el primer lésbico que hice, fue en la casa de mi compañera y resulta que en mitad del rodaje empezaron a llamar al timbre muy insistentemente y dijeron, bueno, vamos a hacer una pausa a ver qué pasa y tal. Bueno, fue mi compañera a abrir y dijo, ostras, es el casero, porque tenía la casa alquilada. Y dijo, bueno, que dice que quiere enseñar el piso y tal, porque estaba a punto de dejarlo y demás. Y que le había dicho que no, que no, que no. Y nada, que insistió mucho y dijo, venga, va, pues sube. Y venía una pareja que venía a ver el piso. Y entonces estábamos en mitad del salón, con todo vino de dildos, de juguetes por ahí tirados y demás. En pelotas, bueno, nos pusimos algo encima. Vaya, donde querrían estar nuestros realizadores ahí. Todo el equipo ahí. Y claro, cuando llegaron, se quedaron flipando, pero el casero empezó como a mirar todo, a observar. Y la pareja iban literalmente pegados a la pared, andando por el salón así, despacito. Y el casero diciendo, sí, sí, mira el balcón, no sé qué tal. Y bueno, se fueron asustados, en plan, ¿de dónde nos hemos metido? Tela, es que menudo, nunca mejor dicho, menudo escenón. Joder, pues menuda anécdota. Yo pensaba que me ibas a contar algo más simple. Digo, hostia, qué bueno. Tela marinera, a ver, para ir terminando. A ver, comenta toda, esto es el momento teletienda, todas tus redes, donde pueden indagar todo, ya sé que es muy fácil como tan sencillo como entrar en Allport4U, pero comenta tus redes sociales, todas las cositas que tengas por ahí colgadas. Vale, pues a ver, donde más cosas cuelgo es en Twitter y en Instagram, en Twitter sin censura, luego en YouTube, ahí es donde se puede encontrar mi faceta más gamer y un poco más personal. Y luego sí está Allport4U, que es mi productora, mi bebé, con el que llevo luchando, pues eso, esos 11 años, con el que he introducido el porno alternativo aquí en España. Oye, como gamer, quería preguntarte cuáles son tus juegos favoritos y qué plays de juegos. Ahí hay, ahí, en materia, esa pregunta me lo he puesto. Hombre, porque es que no, me ha dicho gamer, pero no me ha dicho juegos, y yo que soy un viciado de los juegos, desde el MSX de cartucho, o sea, imagínate, me interesa el tema, saber a qué juega Irina. Bueno, si vamos a llevar bien, pues mira, a ver, es que tendría que clasificarlo por consolas, pero bueno, lo que voy a hacer es… Ella es de los míos. Bueno, para empezar, ¿PS4 o Xbox One? Esto es… PS4. En la Xbox no juego, pero… ¡Bien! De Play, de Play 4, mi juego favorito es Dying Light. Y luego, que bueno, no sé si lo conocéis, es uno de… es un shooter… ¿Cómo se dice los…? Bueno, un shooter así, que es de zombies, que se puede jugar online. Es muy chulo. Y luego, ¿cuál sería The Last of Us, quizá? ¿El LOL no has jugado? No, yo no sé. Ah, LOL. Pero eso no es de Play 4, chiquillo. Ya, ya, pero digo, también jugarás como gamer al ordenador, ¿o no? No, y tengo un amigo que juega mucho, pero… y lo estuve ahí cotillando y tal, pero no sé. O sea, tú eres de sofá, tu mando de la Play, tele, y venga, ahí, cómoda, ¿no? Pa, 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 pa. Pero a mí lo que pasa como gamer, que por ejemplo, con el Resident Evil me gustan más los Resident Evil de antes que de ahora. También es verdad. Es que ahora han metido… los hacen muy de acción, y antes molaba más porque era más de terror, digamos. No eran tan buenos gráficos, pero a mí yo me metía en el Resident Evil y no salía de casa. Ese Resident Evil de Play 1, la mítica escena de la casa cuando se te gira el zombi ahí. Esa, vamos a ver, era muy mítica. Mítico. ¿Qué pone ahí? Call of Duty. ¿Eso qué es? Brown Ops. Hostia, y sale un tío ahí con un papel de láter. Sí, eso es una coña que nos han puesto de aquí, del mítico Call of Duty. Tápanos, que lo vea Irina. Tápanos, tápanos. Y me lo reclaman mucho, en plan, de jugar con Call of Duty, pero no, no, me niego. Bien, vamos a ver, volviendo al porno. Eres alternativa hasta con los juegos, ¿eh? ¿Cómo has visto tú los premios ninfa? Yo no estoy tan metida en eso, pero bueno, lo intento, lo intento. Repito la pregunta, Irina. Volviendo al porno, ¿cómo has visto tú los premios ninfa estos dos últimos años? A ver, este año lo habrá visto de putísima madre. Pero anteriormente, ¿cómo lo has visto? ¿Bien? Pues lo vi, este año te diría que lo vi… Redondo. Porque tú, porque no estaba allí. Ya, ya, pero premiazo que te llamaste. Ah, sí, sí. Que son los premios de la revista Primera Línea. Todavía hay que decir que aquí lo bautizan así, como los Goya del porno, porque es el reconocimiento nacional hacia todas las productoras, incluso productoras incluso de fuera, ¿no? Ajá. Sí, sí, la verdad que está ahí. Lo que nunca he entendido es por qué dejan participar a las productoras de fuera en un concurso que en teoría es de aquí. Eso es lo que yo nunca he visto así, así, ¿no? ¿Cómo que…? Que lo que yo nunca he visto bien, entre comillas… Entre comillas, que pueden hacer lo que quieran, ¿eh? A mí, como si el año que viene ahí todo el mundo ahí, los ninfas. Pero ya que es como un certamen de aquí, lo que no he visto bien del todo es que se presenten productoras que realmente trabajan desde fuera y son de fuera, que no trabajan ni aquí, ni están aquí, ¿sabes? Ah, o sea, que fuera más a nivel mundial, ¿te refieres? No, más al nivel nacional, a todos los que… la empresa está aquí, graban para aquí, lo hacen el trabajo aquí, ¿sabes? Ajá. Ah, ya. Un poquito como la liga de fútbol, ¿no? Es como si… No solo aquí, también en Budapest y tal, y la verdad que luego al final los premios van más a Estados Unidos, sí. Sí, por eso te digo que yo creo que si fuese, como dicen, siempre están diciendo cuando son los Goya del porno, pues, coño, cuando hacen aquí los Goya no le dan el premio a Will Smith. Ah, ya. A eso me refiero. Bueno, si sale dentro una peli española puede ganar a Will Smith. Eso sí, pero me explico, ¿no? Sí, sí, explicado, explicado. Entonces, pues bueno… Sí que suelen sacar productoras que son de aquí de España, pero sí que es verdad que no sacan todas las que hay, que también, o sea, hay más productoras que además son muy buenas y no las presentan para premios, que eso no lo entiendo por qué, pero bueno. Ya, por eso te digo. Pero bueno, en fin… Por ejemplo, Altersin es muy guay, luego Eric Alass también hace cosas muy chulas y no… Ya, y trabaja aquí, creo yo, ¿no? Sí, 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 trabaja en España. Por eso te digo. Eso es lo único que, a ver, yo no veo un poco en acuerdo, ¿no? Con los premios que deberían ser solo para las productoras que están… que son de aquí, que graban aquí, que trabajan aquí, ¿sabes? A eso me refiero, porque luego me imagino que en los concursos de fuera a pocas españolas nominarán. Sí, en los AVN este año además hay bastantes, ¿eh? Creo que hay cuatro chicas o cinco. Ah, pero chicas, pero no productoras, ¿no? De aquí. Productoras… no lo sé. A eso me refiero, que si aquí tienen la posibilidad de que ganen de fuera, que nosotros también no dejen ganar fuera. A eso me refería, que es lo único que no me había acuerdo. Bien, vamos a ver. Creo que tiene que haber algunos cambios y demás, pero bueno, poco a poco. Habrá que hablar con Yuli y esta gente. Vamos a ver. Próximo futuro para Irina Vega. ¿Te ves de aquí a 10 años más o 11 años más en el porno? ¿O te ves ya… Hombre, no lo veo mucho, ¿eh? No lo veo muy claro. ¿Te ves más produciendo? Pero vaya pregunta, si yo no sé lo que voy a hacer mañana, Phil. La han metido ahí en un compromisaco. A mí me han dicho que hasta que el cuerpo aguante. Y me lo ha dicho a una mujer de 66 años que hace porno casi. O sea… Hace porno casi. Me ha gustado el casi este. Hace porno casi. ¿Qué quieres con 66 años? Hay el porno de rativo y el porno casi. ¡Pecador! ¿Qué quieres con 66 años? Pues ya hace demasiada mujer. A eso me refiero. ¿Te ves con esa edad en el porno? No, ¿no? No. No me veo yo… Por eso te digo. ¿Te ves de aquí a 10 años grabando fuera? Yo como directora, sí, sí que lo veo. Vale, eso sí, como produciendo, ¿no? Como productora de una productora y grabando y todo esto, ¿no? Produciendo, sí, porque mi mente es como algo que no para. Bien. No, pero eso de que no te veas de aquí a 10 años haciendo porno y que te veas mejor detrás de la cámara me gusta. Me gusta más esa contestación que no me diga, ah, pues yo hasta que el cuerpo aguante o venga, 30 años, venga, yo hago porno. No, prefiero lo que tú me has dicho. Me gusta más. Estoy más con esa decisión a gustos colores. Bien, pues nos dice Realización que te tenemos que despedir. Irina, sería un placer cuando tengas ganas de estar de nuevo con nosotros. Pues mira, nos cuentas cositas, novedades de Alpor, no sé, lo que tú quieras, ¿vale? Vale, cuando queráis. Pues con todos ustedes despedimos a Irina Vega para la elección correcta. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte! Y me repito, lo siento, pero muchísimas gracias. Ah, gracias a vosotros. Y descansa la mente también, ¿eh? Que no todo el rato ahí queda, está ahí... Ya te cazaré por algún salón. Ya, de vez en cuando tengo que hacerlo. Lo que ahora me verás en menos, ya lo sabes. Solo me verás en algunos, pero bueno, me verás. Así que... Seguro que nos vemos prontito. Que vaya muy bien. Éxitos. A Alpor4u y a ti. Igualmente. Un besazo. Chao. Bien, nos dice Realización que tenemos ahora el siguiente sponsor del programa, que es la marca que tenemos en conjunto con Mary y yo, que es Phil y Mary. F-I-M, F-E-M-S-B-D-N. Así que bien, vamos a entrar allí. Y bueno, también hacer un fuerte aplauso porque acaba de llegar a nuestro programa nuestra colaboradora, Samantha Sam. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!